y sean todos bienvenidos chicos a la batalla de guardón de reencontrarme con el toque 2 con el toque con el del pozo este larguisimo larguisisimo que algunos me han dado pero ya la otra vez que lo saque me dije no pero juego a la hora pero sin lo lo como se llama los estos que tiene a los lados y el cañón y tal y bueno vamos a intentar y algunos me habían estado pidiendo yo también recientemente que lo volviera a jugar me han pedido que juegue con no juego con algunos vehículos porque no los tengo a ver dónde está el especialista bueno especialista no es porque tú eres bueno no es porque saliste primero que nosotros para nada métete en la cabeza de que tú eres buenísimo eres excelente eres un crack no es porque saliste primero que nosotros para nada para nada no es porque estás ahí eres buenísimo eres excelentísimo bueno con ese tanque la de casualidad te reventé durísimo y hondísimo bueno con ese tanque la de casualidad te disparé al T-34 y reiniciar a ver qué está pasando por aquí un waffer escondido escóndete de esta escóndete de esta hora escóndete escóndete de esta estamos utilizando un m42 o algo así mira ahí está miren viene por donde está pasando y me está haciendo daño esa hitbox de 50 km2 perdón hit market market de 50 km2 el tipo puede disparar al sur y tú vas por el norte igualito te da esas antiaéreas esas antiaéreas americanas de verdad que caen se da que se están muriendo de hambre ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué sientes eso? ¿por qué cuando disparaste justo apuntaste hacia abajo? explíqueme explíqueme lo bueno es que esto tiene un 90 milímetros largo lo malo, su munición es una munición tipo apuera llora 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 yo no he destruido a nadie todavía pero en lo que pueda siempre buscan, buscan hacerse los blancos qué buena esa muy buena, ¿por qué esta antiaérea la subieron tanto? un día de esto me voy a despertar y sin mentir alguna ese R3 va a estar en 10.7 el toque, el toque el toque el... el que? el strummorze el strummorze ya es como, ¿cómo hago para conseguir estos vehículos? muchos me han preguntado estos vehículos no se pueden conseguir son... donde tú la quieres ver ahí entraba bueno, actualmente los vehículos más exclusivos que tienen son los más, más exageradas exageradas y definitivamente exager... horrorosamente como quien dice exclusivos son estos vehículos de los aniversarios porque es que no te salen ni en las cajas estas de los sorteos o sea, en las cajitas estas donde te pones a rodar la ruleta creo que no salen ni ahí creo que no salen ni ahí creo que de vez en cuando unos eventos que estaban haciendo atrás así que cuando hacen esos eventitos así yo te dije que por ahí entraba ¿ves? otra vez no quisiste entrar porque no quisiste no entró porque no quiso cuando sacan que si esos eventos para sacar el mao y esas cosas así creo que es que te ponen para sacar el strummorze y este también en las cajas estas de las ruletas querido estoy de todo seguro pero hasta la fecha los vehículos estos de aniversario no se pueden ni comprar en la tienda estas bastante lleno de matuejos por todos lados pero igualito te vi ese cañonzote que si que si que si que si que si ando con el gas pro waffen y el espasto de los gusanos allá va el otro sal sal y yo que estas ahí que se ve que estas ahí esta cosa es lindisima puedo decir que el TOK me da TOK el TOK me da TOK si el TOK me da TOK quieto a TAK es un Tiger si es un Tiger es un Tiger 90mm largo es rico es rico es rico es bastante rico y carga bien y carga bastante bien lo malo es que lo digo y es que es lento para todo nada mas no es lento para girar la torreta eso es uno de los buenos puntos que tiene Ya creo que debería, yo quiero que cuando yo salga de un spam me pase igual Para los que no tengan este vehículo no se están perdiendo de nada chicos, de verdad que no se están perdiendo de nada Uhhh, ya viene el último momento, estás muy boleta ahí no, me dijeron que estás demasiado exageradamente boleta Bueno para una vista no entre nada, de repente si estaría invisible Si vi uno allá pero, ponerme a gastar munición y delatar mi posición no me piache Dejaré que los que están allá cubran su flanco y yo puedo centrarme con el que está aquí abajo ¿Quién es el que está por aquí molestando? Ahorita lo vi en el mapa, lo estaban marcando Ahí ya está Mucho cuidado bien con esa cosa, porque esa cosa bien parada puede dar problemas Parece que no, pero este carrito, este headset, bien parado, bien parado puede dar problemas Bastante, bastante problema Es que es muy lento, es muy lento Este no ha querido avanzar, que también tiene el otro, no sé si es que tiene uno más por allá A ver, mira, 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 quieto, 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 se lanzó Me dice ese premio al valor, premio al botellito, tu, 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 tu medalla de, no, como se dice, tu medalla de promo, de promo, de promo, de promo A ver, nos dijeran, a ver, que va más rápido en reversa, no, es lo mismo, es lo mismo Es lo mismo Es muy largo, parece un buque bananero, parece un buque bananero ¿Por qué spawneas? ¿Por qué spawneas y despawneas? Explícame. ¿Por qué spawneas y despawneas? Dime por qué. Dime por qué. Si estamos a menos de 100 metros. Dime por qué spawneas y despawneas. Quiero que tú me expliques por qué acontece eso. Sí, bueno, tenerlo porque dice, bueno, ¿sabes qué? Un vehículo exclusivo que nada más sale una sola vez y nada más lo pueden investigar y sacarlo una sola vez. Por cierto, estos vehículos, cuando se ponen los microeventos estos de seis días, que normalmente se hace para sacarse estos vehículos, no puedes, que no lo puedes comprar las tareas ni con águila. O sea, tienes que hacer el evento jugado. O sea, estos vehículos no se pueden comprar de ninguna manera. De ninguna manera, a vida ni por haber. Ni siquiera cuando se están farmeando en el evento que los saca, ni después en el market, ni nada, nada. Estos vehículos son vehículos de los aniversarios que va teniendo el juego. Ahorita es de 10 aniversarios. Ahorita también sacaron este. Este el toque es el del 11 aniversario. Vete a saber cuál le van a sacar en el medio. Ahorita este año. Pero son vehículos exclusivos. Exageradamente exclusivos. No lo puedes ni comprar.